Música Les pido un aplauso para nuestra Junta Nacional e Internacional ¡Ogullosos! Esta es... Como que es esta Junta... No deben ser de pequeñas, porque si ustedes también se ven... Es como lo que yo llamaba Ya fue la pastora de verdad Ya quedaron en una muchachita en la vida Que... Hoy por hoy están en México Los profesores de la Junta Me... Por ahí me taparon la puneta y me está... Cominar... A ser... Una estrella de oro Por el que me esté bien... El Poder Popular para el Deporte Así que... Lo que queremos es tener este orgullo Acá en la Suárez, en la Cruz Vamos a votar a todos Todos vamos a votar por... El Poder Popular para el Deporte Como la deportista de hoy... O la Generación de hoy... O la Generación de hoy... De Venezuela de la América Se hagan... Pero en verdad... En cada escenario que me dio la fuerza... Si usted está... 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 Todo... 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 Es que usted... en esta ocasión me voy a hacer un poquito con el apoyo porque de verdad en el último tiempo que he tenido la primera vez me recuerdo a la parte cultural de este apoyo y de verdad he sido tan respondido y de verdad me gracias hoy todos los que han abonado a la familia de mi mano roja ya se han encontrado que está en México representando a quien representando a la universidad que tenemos que representar a la universidad muy alto así como también tiene la oportunidad de representar a Dios pensado en la universidad y en México también tuve la oportunidad que está en este programa para los viernes y que representan en la universidad y en la universidad la universidad que nos ha preguntado que hemos hablado José Feliz Solana José José Santista y José Santana saludando yo creo que le den respuesta a la universidad que hoy que hoy están a nosotros a la universidad representando a Dios esa universidad viene de esa acabada de su porque su presidente es el señor Lama José y hizo la acabada de su talento de su talento artístico así en el lugar de la universidad cuando se maricó es el manual de la universidad de la universidad de la universidad ya fuimos a la universidad de la universidad de la universidad pero en la universidad y en la universidad porque el principal para que ya está en México entonces tenemos el honor que hemos visto como mi persona desgrace esta placa a su papá su papá el galardón lo más cargado de la universidad que estaba trabajando a Dito pero bueno siempre se hace esperar así que por su valiosa carrera de artista con nosotros los de la universidad con sus 45 años de vida artista que no son cuatro días ¿verdad que sí? son 45 años alegrando los siete nocturnos los alegrinos 15 años el danza que también que estuvo las corales que también que estuvo en gana a ver imagínense ustedes ahora no tienen 45 años ¿verdad que sí? en nombre de la cultura que hemos visto que acordamos este es el ator porque esta carrera crítica siga siendo cada día fijado ¡Ahí no hay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!